Y bueno, respecto al tema de bares clandestinos, el tema principal de esta noche. Hora 23, el pasado viernes, inició una cobertura especial acompañando a la alcaldía y a la policía de los distintos operativos de control que se llevan a cabo en la ciudad de La Luz. Viernes 20 de abril y así comenzaba el operativo de control por parte de la policía y la alcaldía de la ciudad de La Luz. Los televidentes de Bolivisión, si efectivamente nosotros dando cumplimiento al plan TICURÍCUL denominado por el comando policial de La Luz, la policía boliviana, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y la Intendencia Municipal está realizando operativos. Son los viernes donde consume más las bebidas alcohólicas las personas y bueno, recurren a este tipo de lugares para compartir sus fiestas o alguna situación. Sin embargo, en medio del operativo, algunas personas quisieron obstruir la labor periodística, que es dar a conocer la ilegalidad de algunos centros nocturnos. ¿Qué hablan? Son mierda. Ustedes son de la FED, ¿ok? ¿O son partidarios? ¿Del Mars o de la Marín? No, ustedes son del Mar, del Marín. Son los Maríños del Mar. Soy el instituto de la Federación de Juntos Biciniales. Hermano, mi hijo, 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 mi hijo. Tienen todo el derecho. ¿Por qué? Por favor. Están sin su trabajo. La dueña, al parecer, contaba con toda la documentación. Sin embargo, existiría un antecedente de que este local ya habría sido presentado y reabierto nuevamente sin autorización. Y sí, tengo mis papeles todo hasta el día. Entonces, estamos también atendiendo conforme que la alcaldía, lo que es el horario, todo eso. También atendimos para personas. Hay también denuncias de que en bares clandestinos y está todo sujeto a verificación, puesto que nuestra labor principal es la de prevenir este tipo de hechos. Continuamos con nuestro recorrido. La segunda parada es un bar clandestino o, como lo llaman muchos, un cementerio de elefante. A ver, señora, ¿sabes entender? Ahí hay el campo. ¿Puede ser un paciente? ¿Ya vas? A ver, ¿cómo yo voy a meter? ¿Usted te ha visto? Sí, yo te he visto. ¿Usted ha visto? Sí, te he visto. Ya, esto también es el colmo. ¿Ya le traen el celular? ¿Cuál? Sí. ¿Qué le estoy haciendo? Estoy viniendo a tu casa, estoy quitando a su marido. ¿Qué me ha resultado? Usted me está jalando la lengua, así que no me esté hueveando aquí. ¿Qué autoridad tiene usted? En vez de que usted vaya a limpiar las basuras de la caña y usted viene a huevear aquí. ¿Por qué no? Es que no puedo. Usted es igual que la alcaldesa Cochina y luego aquí me viene a... ¡Quiero pasar! ¡Cálmese, señora, por favor! ¡Quiero ir a ver a mi hijo! ¡Cálmese, por favor! ¡No estoy! ¡Yo vivo aquí! ¡Yo vivo aquí! ¡Me entienden! ¡Yo me estoy vendiendo! No retiraron de lugar a la supuesta propietaria, alegaba desconocimiento de lo que ocurría. Asimismo, Mire, se puso violenta con las autoridades, quien las agredió físicamente. Nada que ver aquí con orden, vas a subir. Y no agregas, por favor, que no es tu casa. Me compruebas, de verdad, me compruebas. ¿Me voy a comprobar? Ya, me compruebas. Voy a traer mi certificado de trabajo, ¿a qué me dedico? No me dedico, como vos, a estar alienando casas, asustando niños. No, no entiendan, sé, sí. No estoy tierna de aquí. Yo no, yo no entiendo, yo no sé qué es esto. A ver, no me toques. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me pueden tocar, no me pueden lastimar. De a un delincuente no se le puede tocar. De a un asesino no se le puede, no se le puede tocar. No se le puede tocar. Esta tipa, llámenlo, 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 llámenlo. No, no, yo, yo te juro, voy al forense y voy a ver, voy a denunciar a él. Voy a ver. No, 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 no pasa, Jerry, me ha dado. Sí, se puede darme a todos, señora. Seguramente tiene un carazo. Dale, Jerry, de verdad. Esta tipa ahorita mismo, Jerry, me ha dado con un cojones. Me ha dado, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, de verdad, no, esto ya es el culo. Yo le he pescado ahí vendiendo. ¿Cuándo? ¿Qué es a ti? Al lado del centro clandestino existió una tienda que al parecer expendía bebidas alcohólicas y que no contaba con los sellos de seguridad. Hay bebidas alcohólicas acá, hay expendia, hay venta. ¿Sí? Mi esposo, mi esposo, Pablo, estoy bien, ma. Estoy mal. Toda la tienda que se lo lleve, que se lo lleve este poquito, papita, de lo que ha pescado tragos. ¿Por qué problema están haciendo ya? Bueno, buenos días. Bueno, aquí podemos observar que hay, es una bebida que es de contrabando, que no cuenta con el timbre de exportación ni con la leyenda. Bueno, aquí tenemos una bebida igual o propio, que es de sofratacna, es producto de contrabando. Las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas aseguraban que era la primera vez que asistían a este lugar. Yo tengo unos papás, así se me dio, nos han molestado. Nosotros estamos bebiendo nada más, somos mayores, ¿verdad? ¿Cómo se espetó? Yo he perdido a mi mamá, me estoy decepcionado, pero ahora estoy del tigre porque ayer ha perdido, estoy decepcionado igual. Pero una cosa es... ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Comerciantes? Somos comerciantes, estamos bebiendo bebidas alcohólicas, me voy a disculpar con sus propiedades de usted, ¿verdad? Hemos tomado nada más y ahora ¿quién nos quiere? Así, no vale la pena. Por eso, por decepción me he vendido diez bienes, yo a mí. Tengo mi... Decepción. Decepción. Decepción.